en esta sesión vamos a explicar cómo editar mesas de trabajo las mesas de trabajo se comportan como páginas dentro de un documento con la ventaja que se pueden editar de forma independiente aquí tenemos un documento con dos mesas de trabajo para editarlas hacemos clic en la herramienta mesa de trabajo o menú archivo ajustar documento botón editar mesas de trabajo desde aquí podemos editar las mesas de trabajo podemos cambiar el tamaño de forma independiente a las mesas de trabajo también podemos diseñar toda la folletería de una empresa creando varias mesas de trabajo a continuación vamos a cambiar el tamaño de la primera mesa de trabajo a tamaño a 3 seleccionamos la mesa de trabajo hacemos clic en el cuadro ajustes preestablecidos seleccionamos tamaño a 3 ahora vamos a cambiar el nombre de la mesa de trabajo por defecto se llama mesa de trabajo 1 vamos a cambiar el nombre le vamos a dar afiche en la primera mesa de trabajo vamos a diseñar un afiche presionamos la tecla enter para ver la mesa de trabajo completa presionamos el atajo control más punto observen ahora se llama afiche la arrastramos hacia la izquierda la segunda también ahora vamos a cambiar el nombre de la segunda mesa de trabajo membrete aquí vamos a diseñar una hoja membretada lo dejamos con el mismo tamaño a 4 si deseas crear una nueva mesa de trabajo haces clic en el botón mesa de trabajo nueva y luego clic en un área libre si deseas cambiar el tamaño de la mesa de trabajo haces clic en el botón opciones opciones de mesa de trabajo opciones de mesa de trabajo opciones de mesa de trabajo desde aquí puedes ingresar un nuevo nombre y cambiar la medida en esta mesa vamos a diseñar una tarjeta personal le damos el nombre tarjeta personal la medida de la tarjeta es de 90 por 55 milímetros clic en el botón ok el botón ok se encuentra en la parte inferior observen ahora tenemos una mesa de trabajo de 90 por 55 milímetros para diseñar una tarjeta personal si deseas eliminar la mesa de trabajo haces clic en el botón eliminar mesa de trabajo para deshacer la acción hacemos clic en el menú edición deshacer y si deseas salir del modo edición mesa de trabajo haces clic en la herramienta selección hemos terminado la sesión gracias gracias